Ya mis amigos, estamos de nuevo con ustedes en su programa, ya este es el último tramo del programa, aquí arranca un tren que termina. Amado, ustedes, no sé si tienen época, a veces como no vienen preparados para los temas, pero sería interesante seguir en la tesitura. Yo sigo lo que tú me digas. Gracias. Yo sigo hasta la eternidad. Qué hombre más flexible. Filosofo sería, ¿verdad? O poeta. No, seguir en ese mismo orden, si se puede. O sea, de cómo se conciben los partidos políticos y toda esta formación, toda esta coalición, todos estos frentes que se están dando, que se buscan lograr, ¿con qué fin solamente? Y ciertamente me preocupa eso. Aunque ustedes le critican a Sócrates que cuando está hablando coge el guión, pero Sócrates dijo aquí una gran verdad. Y es el problema que aquí no hay ya ideología, los partidos no tienen ideología. Pero eso me preocupa. No, pero claro. Todos los partidos andan buscando el resultado material de llegar al poder. ¿Para qué? Supuestamente para arreglar las cosas, pero cuando suben allá arriba se dan cuenta que las cosas son muy difíciles de arreglar y arreglan su propia cosa. Exactamente. Sí, eso es correcto. Yo decía ayer que lo penoso de todo esto es que no haya existido un orden de propuesta. La visión de Nación. Un discurso de Leonel, no tan egoísta, no tan frontal contra su otro compañero y debió hacerle propuestas a este país de cómo él va a cambiar el país, cómo va a resolver los problemas sociales. Igual Danilo, que vimos, justamente como decía la compañera Carolina, vimos a dos ex, bueno, un presidente y un expresidente, compañero del partido, tirándose los trapitos al sol y diciéndose como si fueran chimes de patio y comadre y vecina, chimosas en rolo y bociándose cosas de un patio a otro, en vez de presentarle a este país propuestas. Y por eso yo planteo que Luis Abinader debe salirse de ese grupo y marcar la diferencia, porque es la única opción diferente que pudiera conseguir un caudal de voto en función de una propuesta de cambio. Sí, pero materialmente, Geryan, la antigua, si Luis Abinader se sale de esa propuesta que le están haciendo y que aparentemente se está cocinando, es muy probable que tal vez no tenga incluso posibilidades de ser presidente. ¿Sabes por qué? Porque hay una cuestión acá, y es que cuando Leonel Fernández salga al ruedo, va a haber definitivamente una merma en el mercado electoral para Luis Abinader. Sí, pero... Óyeme, y para el otro también, o sea, vamos a dividir la fuerza en tres. Pero también hay otros partiditos por ahí que te van a comer una parte del porcentaje de votantes. Lo que quiere decir que si Luis no se mete al carro, puede correr el riesgo de quedarse sin ir al viaje. Y ahí es que está el problema. Y yo pienso que no es incorrecto. Él tiene un objetivo. El objetivo es llegar a ser presidente. Y en la propuesta que le están haciendo, no implica faltar a la posibilidad de ser presidente de la República. Y él la va a aceptar. Lo que hay que establecer, entonces, ¿bajo qué condiciones? Esa era la pregunta que le decía a Fulvio, que la respondió, vamos a decir, de manera... Va a ir comprometido. Si se va con ese grupo, va a ir comprometido. Y va a tener que sumarse a la impunidad. No, porque la segunda vuelta es el asunto de la presidencia. Ahora cada quien va a terciar. En el plano local, digamos, municipal, legislativo, en ese plano, vamos a hacer acuerdos previos a las elecciones. Pero después, después de la segunda vuelta, entonces, vamos a discutir quién apoya a quién. Sí, pero también estamos en el fondo en que entiendo que ayer ya se refiere, y yo también. Es, o sea, no solo el hecho de ganar, sino en las condiciones. O sea, que... Y Fulvio dio la respuesta de alguna forma. Esperemos que Luis piense así también y que sea así. Llego a un acuerdo con Leónel Fernández, con la Fuerza del Pueblo, con el PQDC, con todos estos partidos, pero ¿cuál es la visión del país que tienen? O sea, ¿qué nivel de compromiso voy a tener con esta gente? ¿Qué es lo que ellos quieren al final? O sea, ¿escolarse y aprovechar estas coyunturas políticas? Bueno, Leónel Fernández tiene una propuesta y la estuvo presentando a todo el país a través de su... ¿cómo se llama? 20-40. De un tema de desarrollo a largo... Sí, pero tiene una propuesta. Sí, pero es el aspecto de esta unificación. Y eso no ha cambiado por el hecho de que se fuera del PLD. Sí, no, no, pero la parte que me viene preocupando es de esta unificación de gente, de pequeños partidos, de gente cuestionable, si se quiere, y el propio Fernández sabemos que no tuvo el mejor manejo en sus diferentes gobiernos. Entonces, ante todo esto, tendremos un bloque amplísimo, en caso de que gane, gobernando, ya sea con Abinader encabezado o con Leónel Fernández. Pero, o sea, la visión que tendrán cada uno, por ejemplo, lo escuchamos a ellos y no pudieron decirnos mucho sobre su visión de país. O sea, es esto lo que quiero más o menos plantear. Me imagino que... Como decía Amado, que Leónel presentó una propuesta cuando andaba escogiendo el país de 2040. Es que la propuesta no debe ser en función del 2040. Es que debe ser en función del 2020, 2024. No, 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 porque la propuesta era amplia. Claro, pero tiene que ser en función de cuatro años de gobierno o de ocho, que la Constitución lo permite, y hasta ahí. O sea, debe ser entonces en función del 2028. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de la situación actual? Es que eso que tiene, por ejemplo, un planteamiento ideológico o una propuesta diferente, para decirle así, Luis Abinader, se mezcle y entonces termine siendo lo que es el otro. Pasó en el 1996, cuando el PLD, que se vendía como el partido diferente, si se quiere, la sangre nueva de aquel entonces, los que no eran corruptos... Se llamaba El Nuevo Camino. Sí, El Nuevo Camino, que era la campaña de Leónel. Tenemos puntos comunes. Sí, pero escuche esta parte histórica. Cuando se aliaron, ¿qué hizo Leónel Fernández y el PLD? Votó el librito de Juan Bosch, le hizo esto, miren esto. Fue allá atrás, el librito de Juan Bosch, y tomó el libro de Balaguer y del reformismo. Y entonces se jodió la vaina, para decirlo así, escúsenme el término. Porque asumieron la teoría de Joaquín Balaguer y el reformismo, y entonces se olvidaron de su principio. Es lo que yo pretendo aclarar ahora aquí, con relación a Luis Abinader, que en ese tipo de fusiones pudiera él olvidarse de ese planteamiento que tiene Fulvio, y entonces asumir el del PLDista, que actualmente... Mira, yo no comparto una parte de tu propuesta. ¿Tú sabes por qué? Sí, la compartes. Porque la... No, que no la comparto. Ah, no la comparto. ¿Sabes por qué? Porque los gobiernos de Balaguer hay que analizarlo desde dos ángulos diferentes. Primero, a Balaguer hay que analizarlo desde el punto de vista político-filosófico, político-social, y desde el punto de vista económico-material. ¿Por qué? Porque independientemente de que Balaguer haya sido una especie de dictador, con otro estilo, pero dictador al fin y al cabo... Y sanguinario. Pero construyó este país. Sí. Igual que el PLD. Aquí hay solo dos fuerzas políticas que han construido materialmente el país. No estoy hablando de los aspectos filosóficos, sociales, pero materialmente sí. Todo lo que se ha hecho aquí, la fisonomía del país ha cambiado, se le debe a Balaguer y al PLD. Sí, pero le debemos a Balaguer también, justamente lo que decía Carolina. Que quien dañó el sistema electoral de este país, hay que decirlo, fue Balaguer con la fundita y el DAO. Hay que decírselo a este país. Que lo continuó el PRD. Fue la persona que... Eso fue de todos los inicios de la República. Quien implementó el DAO, la cajita y la vaina. Oye, desde los inicios de la República. Fue él, al electorado, darle para que votara a favor de él. Y a los que no, entonces presionar... El DAO se desarrolla desde el mismo momento en que Guacanagari entendía que los que venían de afuera eran mejores porque les regalaban espejitos y cosas. Vamos a conectar con WhatsApp. Vamos a conectar con WhatsApp. No podemos comparar esa época. No, pero ahí comenzó eso. Tenemos, nos dice el 5034, dice buenos días. Yerján, Yerján, te tiene, para mí que es de maldad. Yerján, dicen que no cree en la cruz. Solo dile que, por favor, se pare delante de la cámara y abre los brazos. ¿Qué ves? Una cruz. Continuamos con el 81-17. A los amigos televidentes siempre nos escriban los textos porque no podemos abrir audios. Y el profesor William Hernández nos manda esta invitación del Politécnico Vicente Aquilino para el acto de graduación ordinaria de este centro, el 23. Hoy estamos a 23. Hoy, 23 de octubre, a las 10 de la mañana. Saliendo de aquí, vamos para allá. Lugar en el acto, en el salón de San Francisco de Asil. Muchísimas gracias, William. Bueno, sí, ahí, Amado, concluimos. Sí, sí, ya estamos en la parte final del programa. Y decirle a la gente que el hecho de que yo no crea en la cruz como un símbolo no significa que yo no crea en la Biblia. Ah, pero yo pensé, entendí eso. No, no, no. No significa que yo no creo en la Biblia, ni que no creo en Dios, ni que no soy católico. Yo no sé de ninguna religión. Sin embargo, yo entiendo que la cruz no significa un símbolo. De hecho, más que un símbolo positivo, es un símbolo para mí. Teológicamente, la cruz tiene un símbolo más símbolo que la Biblia. ¿Por qué? Bueno, ahí fue que la cruz no fue necesariamente donde crucificaron solamente a Jesucristo. Ese era donde se crucificaban a los ladrones y a los delincuentes. Entonces, para mí tiene un símbolo. No, era un castigo romano, pero en este caso el castigo provoca un símbolo mundial que todavía se ha mantenido. En la teología es lo que más tiene significado. Es lo que más tiene significado. Vámonos. Bueno, señores, nos vemos. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Estamos aquí de nuevo con ustedes. Pasen un buen día. De mañana.